Seguro que esta grabando, pero esa es la otra Bueno mi gente, aquí tenemos nada mas y nada menos que a B-Boy Drill Indajado Cocinando, hoy yo tocó cocinar, carnicero Mira Mano yo carnicero ahora, no, nada Pachini, si querías que pique tu peso de carne y mira esto mano, mira Mano, y esto vale, que es esto Nada, mano Que vas a hacer tu con tanta carne, mano Ah Mira esta locura Nah Guarachamo, no se que haces tu con tanta carne Drill Mano yo tampoco soy Pero que te vas a hacer un cochinto frito Una carnita ahorita asada ahí Y al grill, unas costillas al grill Bueno yo te voy a decir algo mano, aquí te acabamos Mata una vaca, mira aquí está la costilla Aquí están las patas Aquí está el servito también, aquí están los hígados Hay que ver esto Vamos a la página de Venezuela esta semana 700 kilos de carne Aprobado Por las bendiciones Bueno Ese es Big Boy Steven de Escribile ver papá Bueno vamos a prender aquí el fogón Vamos a prender la cocina Inmediatamente Que se corte el video Si tienen alguno Comenten por favor si saben este Como picar un costilla, cerdo y todo eso Porque el pana ali esta prendiendo Bueno el pana si alguien sabe como picar esto Para que le explique al pana B-Boy Drilling the house Porque el pana esta aprendiendo aquí Esta experimentando Es lo que le interesa es Este Hace algo Hace lo real Ay una locura Saluda y a toda esa gente de Aragua De toda la Victoria Saluda a toda esa gente mano Bueno pique el hueso Lleva tu cerdo Lleva tu cerdo Carne de cerdo Carne de cocina Gracias a Dios Todas las bendiciones de Dios Todo lo hace Dios Primeramente busquen a Dios Amén Bendiciones Saludos a todos Ese es Big Boy Cacao Totalmente En el Espiritu Santo Ajá Rico ya picaste carne aquí Bueno y hay carne pero Será que la Bueno y vamos a ver todo lo que ha picado Drill Drill Esto es todo lo que ha picado Esto es todo lo que ha picado Esto es todo lo que ha picado No haya que hacer Es que es tanto que no sabe por donde empezar No haya por donde empezar Cacao ya había montado el sartén Mira esta el sartén prendido ahí hirviendo Ah Ah este Drill en su cocina Cacao en su cocina Si mi gente Ellos en su cocina No son ángeles en la cocina Son la gente que Bueno Vienen experimentando poco a poco Este por primera vez en su vida Pica tanta carne porque Demasiado 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 Mira 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 Mandarina 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 importada Bueno aquí tenemos a Big Boy Cacao Veanlo ahí Veanlo ahí Veanlo ahí Asilen Más regalado que mil de queso No hayan caso esos hombres miren